La gloria está en los libros que leímos, en las películas que aplaudimos, y las muchas veces que bailamos. Y no bailamos solos, nunca bailamos solos. Mi generación contra lo que se piensa, la mítica generación del 68, eran muchas cosas. Era un núcleo muy minoritario, un 2, un 3% de activistas y militantes, muy influidos por los tiempos que se estaban viviendo, la Revolución Cubana, el comandante Guevara, el Che nos miraba y nosotros llorábamos, la guerra de Vietnam, la resistencia maravillosa de los vietnamitas, ante el imperio militar norteamericano, la cultura, el cine italiano crítico, Jean-Paul Sartre en la Sormona, diciendo, podré ser viejo, pero no soy idiota, sumándose al movimiento de los estudiantes del baile francés. Las grandes bases estudiantiles nos veían a los loquitos de la izquierda, y los loquitos de la izquierda, pues veíamos a la bola de analfabetas funcionales, que teníamos ahí enfrente, huevones que no despertaban, y aunque les cayera la pinche bomba atómica encima, no, y de repente, de repente, se encadenan una serie de pequeñas circunstancias. Una represión, una manifestación el 26 de julio, un choque entre dos pandillas en la ciudadela, la intervención de los granaderos que se pasan de rosca, como de costumbre, la reacción de los estudiantes del poli, una nueva represión, y de repente, se desencadena el movimiento estudiantil. Vivíamos animados por este mundo cultural y político, con la idea de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, nomás que algún hijo de la chica en las noches llegaba y jalaba la pinche caída, entonces al amanecer, pues había dejado unos 400 de metros, pero ese era un problema que a lo largo de los siguientes 40 años, demostraríamos que es ley de vida, que la revolución está a la vuelta de la esquina y que todas las noches los culeros llegan y jalan la pinche banqueta para que no lleguemos, bueno. Luego ya descubrimos que no importaba. Y lo resume muy bien Eduardo Galeano, novelista, hombre de izquierda de toda la vida, uruguayo, cuando dice, la función de la utopía no es alcanzarla, hombre. La función de la utopía es estar ahí para que todos los días nos levantemos y buscarla, todos los días caminemos hacia ella. Vivíamos un México abrumadoramente injusto, que tiene rasgos parecidos, muy parecidos, al México en el que hoy vivimos. Vivíamos un México a donde la dictadura del PRI se ejercía de manera absoluta. Vivíamos en un país donde el principio de autoridad, el dedo maligno que baja desde arriba, decía esto sí, esto no. Donde la ley era papel muerto y la ley federal de trabajo garantizaba ciertas cosas que la realidad no garantizaba. Vivíamos en un país donde el derecho a la libertad de expresión existía en teoría, pero el 99% de la prensa y las revistas estaban controlados y de repente nos descubrimos como una generación que no tenía mucha gloria, se parecía a la de ustedes, ¿no? Estaban condenados. Éramos una generación masacrada por un destino que nos habían fabricado las grandes economías, los grandes proyectos políticos, ¿no? Y de repente se encuentra que tiene la voz, tiene la palabra, tiene el poder, tiene la calle. Compañeros, ya les llegó, afortunadamente, no se ve tan grande, no tiene una condición de una explosión, pero de repente el movimiento estudiantil volvió a ocupar las cabeceras, los periódicos, los espacios, las calles y las plazas. Que explotó otra vez de la manera más accidental. ¿Quién no hubiera pensado que 300 compañeros en la Ibero diciendo a la Peña Nieto que era un canalla iban a detonar este fenómeno? Y que un día después de una manifestación y que luego las mentiras de los periódicos y de la televisión calentaron mucho más. Y luego el signo de verdadera responsabilidad civil de los chavos enseñando sus credenciales y diciendo no somos soltados. La universidad tiene que convertirse es por razón de vida, por razón de sentido común en un centro que produce pensamiento crítico, que produce rebeldía, el que se espante de la rebeldía juvenil pues que se vaya a ver telenovelas el que le tenga miedo a que alguien piense que el mundo debe cambiar que se quede escondido en un rincón mientras el mundo no cambie. Es la fiesta de lo colectivo la que da sentido a nuestras vidas, es la fiesta de lo social. Esta idea del individualismo solitario del yo voy solito la carrera el destino si afilo los codos puedo darle a los de al lado para poder subir no me comprometo no hay que distraerse no hay vida en lo colectivo en lo social la vida está en lo individual la vida está en el destino individual es la mayor trampa para elefantes que ha construido el sistema de veras hay que ser muy bobo para creerse el sistema tiene un designio para todos ustedes el sistema dice mira quiero medio millón de tarados que asuman en un 75% carreras técnicas para hacer los capataces de Nuevo México otro 25% van directo al desempleo para mantener una fuerza de presión que mantenga los salarios bajos y vamos a premiar a los más serviles a los más canallas a los más a los más mentirosos a los más turbios a los más abyectos dejándolos que asciendan en la escalera social que forman parte de la élite gobernante ¿qué orgullo nos puede dar que en la lista de los 100 millonarios más grandes del mundo haya tantos mexicanos incluido el Chapo Guzmán y el León ¿qué orgullo te puede producir eso cuando simultáneamente simultáneamente coño hemos tenido 7 millones más de pobres en estos últimos dos años ¿qué orgullo puede haber en que este país produzca millonarios? por otro lado el intento de regreso del PRI viene después de 12 años de no haberle podido meter mano a las arcas de la nación a comérsela vienen a proseguir las prácticas que hemos visto y conocido una y otra vez en estos últimos años vienen a crear empresas fantasmas que hagan labores fantasmas para Pemex y se lleven la mitad de la ganancia petrolero vienen a asociarse con el capital internacional para negocios turbios por donde quiera damas caballeros el neoliberalismo es pinche no sirve para desarrollar una nación pero el neoliberalismo a la mexicana es pinchísimo sirve para destruir una nación compañeros es lo que inventaron estos desgraciados la mitad en estos momentos de los trabajos de exploración prospección de Pemex está subcontratada subcontratada quiere decir dejar en manos de intermediarios la mitad de la ganancia y la corrupción se come otro tercio más entonces el proyecto neoliberal ha sido tierra arrasada en este país nos ha costado la destrucción de una parte de la salud el recorte del dinero público para las universidades la destrucción de los ferrocarriles la desaparición de mexicana y últimamente el crimen de haber destruido a los y fuerza del centro para darles a empresas transnacionales españolas las nuevas tecnologías eléctricas que nos las van a cobrar con machete una carretera en México cuesta siete veces lo que cuesta una carretera en Honduras en Chicago estas son las cifras de la vergüenza estamos produciendo crudo petrolero para vendérselo a refinerías de Houston que nos venden gasolina López Obrador decía el otro día con un enorme sentido común es como vender naranjas y comprar jugo de naranja ¿sí? ¿cómo ha aparecido Cedillo siendo miembro del consejo de administración de Procter arrancando? porque para ser miembro del consejo de administración no hace falta que seas ingeniero abogado licenciado no, no hace falta que tengas millones invertidos ¿de dónde lo sacó? de la destrucción de los ferrocarriles nacionales ¿está en la cárcel? no, no está en la cárcel ¿de dónde un gobernador del Estado de México padrino político y primer protector inspirador de la campaña de Peña Nieto tiene tres castillos en Francia? tres castillos en Francia porque además no solo es el neoliberalismo pincha mexicana es el abuso ¿sí? es el orgullo es la soberbia es el insulto a la nación y si ustedes no se sienten insultados entonces compañeros están ustedes oyendo la conferencia equivocada a la chingada vamos necesitamos respuesta moral necesitamos que cada uno sienta la afrenta que se da a la nación como una afrenta propia a mí me ofende a ti te ofende a ti te ofende a nosotros nos ofende el estado de destrucción de esta nación ¿por qué? no 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 no